Hola que tal amigos, bienvenido a su canal Chuy Auro Moro, bienvenidos a otro video más Ya saben que esto lo hago para estos videos Para que usted se ahorre un dinero y lo haga usted mismo Bueno, hoy vamos a estar trabajando en un 2015 Dodge Dart 2.4 Bueno, como ustedes pueden ver, aquí me está marcando Estos códigos de falla, el PO0128 Y me está anunciando que el termostato puede ser el que esté dañado Así realicé mi computadora y eso es lo que me está anunciando Y también me está anunciando, o el cliente me está diciendo que se calienta La otra falla que le noté fue que lo dejé prendido Y al no llegar a la mitad, que casi todo el tiempo debe de llegar a la mitad El reloj de la temperatura, el gate Y después de que llega a la mitad Bueno, muchas de los, casi la mayoría de carros Ahí es donde empieza a prender el ventilador Bueno, en este caso no Estaba como a un cuarto Y seguía prendido el ventilador y eso no es normal Que me quiere decir que puede ser que el agua esté circulando Todo así y el termostato no esté cerrando ni abriendo O una de dos se quedó abierto Y por eso el agua está circulando Y no debe de ser así Una cierta temperatura debe de abrir y estar cerrando, abriendo y cerrando Eso es su trabajo del termostato Bueno, cuál es la parte Si usted va a trabajar en uno como este La parte aquí está señores Es esta Y viene todo el housing Como le llaman O todo Todo la parte completa Ahorita se los muestro No es como es solamente el termostato Y listo No Se me cayó el empaque Bueno, en sí viene un empaque Déjenme les muestro este empaque Y también viene esta parte Ya viene con el sensor de temperatura incluido Ahí está el termostato Que si se puede solamente comprar el termostato Lo único que tiene que sumir y darle vuelta Puede ser que usted no lo encuentre así Pero bueno Voy a cambiarle el termostato O le vamos a cambiar el termostato Y vamos a ver que y que cosas vamos a tener que quitar Para poder quitar este termostato Así que señores No se vaya Vamos a seguir con el siguiente paso Para arreglar este carro señores Este es el primer paso Vamos a tener que quitar su cover Trae un Bueno Un empaque aquí Otro aquí Son cuatro Lo único que hay que hacer es jalar Vean aquí están los cuatro De preferencia Haga esto No lo jale duro Pero bueno Donde se encuentra ubicado el termostato El termostato O todo lo que tenemos que quitar Es aquí señores Vean Ahí está Aquí también pueden sacarlo de aquí Lo que estoy viendo Es de que este viene con Abrazaderas de agencia Que estas abrazaderas no se pueden ajustar Ni se pueden quitar Ni nada de eso Lo único es trozándolo Déjenme ver A ver si Puedo enfocar la abrazadera Esta es la abrazadera Que está aquí Esta como les digo Es como Usarse de una sola vez Nada más Porque Pues Ya no se puede ajustar De nuevo Y lo que voy a hacer Primero es desconectar La batería Del polo negativo Con un dado 10 Aquí con un dado 10 ¿Por qué el lado negativo? Bueno Porque si usted estuviera Trabajando en este positivo Y llega a pegar Esto Llega a pegar la racha O algo Le va a sacar un susto Y puede ocasionar algún daño En el carro Así que siempre Les aconsejo Quitar El polo Negativo Señores Ese es el polo negativo Ya está en el polo negativo Bueno Pues vamos a seguir Bueno Vamos a A simular Que esta cosa Como es que está Vean Esta cosa Debe de ir así La nueva bomba A mi perdón El termostato Pues tenemos que quitar Esta manguera Que es esta de aquí Y tenemos que quitar Esta otra Que es Esta de por acá Que también Trae como una Abrazadera No sé si la puedan notar Por ahí Bueno Ahorita lo Lo anuncio Lo muestro Y también esta Que es donde trae La abrazadera Que debe de quitar aquí Y son cuatro tornillos Uno Dos Tres Cuatro Para poder quitar todo Pero lo podemos Lo primero que voy a quitar Va a ser esta línea Que como es esta línea Bueno Como ven Tiene una Entradita así Como de De gasolina Casi así Viene similar Entonces lo que hace Es apachurrar un botón Que trae el conector este Como este Y sacarlo Así que déjenme Le quito eso Y Continuamos para También quitar el Bueno Vamos a tener que quitar el conector Que esto está un poquito Difícil Bueno Más que nada No hay espacio Pero vamos a Quitar el conector Del Termostato Y para eso Bueno Déjenme Hago un poco de espacio Miren Esta manguera Es un poco más difícil De quitar Y el sensor Bueno Este sensor Viene volteado Pero casi el otro viene Ahorita les voy a mostrar Como Vean Yo ya quite Esta manguera Que es la de aquí Esta Tiene que quitar Esta parte Yo lo que use Fue Un Una herramientita Como esta Y Tener que sacarla Vean Y después Para meterla Lo único que van a hacer Es Es ponerlo para atrás Esto Y ahora si Nada más es Meterlo Y hacerle el click Bueno Después de eso Esta otro Que es el conector Que esta aquí Para el conector Tiene que recorrer Esta parte roja Que es un seguro Esta para atrás Porque lo tiene así Para enfrente Y para que después Le de chance Para poderlo sacar Bueno Estos son estos dos Lo único que tengo Ahorita quitado Tengo que quitar Otra parte Que esta allá De la manguera Que me imagino Que es del Jirecor O del calentón Que es la que va Aquí Pues si ven También trae Un alambrito Que voy a usar La misma herramienta Con la que saqué Lo demás Y Voy a tener Que quitar Esta parte De la computadora Que son Tres dados Dieces Aquí Para que Para que me de más espacio No desconecte La computadora Es mejor Desconectarlo Tres tornillos Y este que viene De tierra Y lo que voy a hacer Es Hacerlo un poquito Hacia un lado O la aviento Hacia arriba Un poquito Para acá Para que Para que me de más chance De meter mi mano Hacia allá Y sea un poquito Más fácil Vean esto Y aquí Pues ya Este es el conector Del sensor De temperatura Y aquí Ya me da más chance Para sacar Los cuatro tornillos Que tengo que sacar Que son unos dieces Y mochar Esta manguera Bueno no mocharla Sino mocharla La abrazadera Y ponerle Una normal Donde yo pueda Apretarla Con un desarmador Así que Déjenme quito Aquella parte Que se me hace Que es la que va a ser La más difícil Ahí está No creo Un clem Que ahí Ojalá Y no se me pierda Ese alambrito Porque Si no va a ser Un poco difícil Conseguirlo Y Después me voy Para romper Esa Y con Con que voy a romper Esa Abrazadera Yo tengo unas Pincitas por aquí Déjenme ver Si las encuentro Ahorita Y si no Ahorita se las voy a mostrar Como yo lo voy a romper Bueno amigas Acabo de quitar El seguro De la otra manguera Y Lo voy a poner Por aquí Porque Y con estas pinzas Voy a cortar Ahora La abrazadera Que me estorba Que es esta Y déjenme ver Como Déjenme ver Si los puedo Que aquí los vean Como lo voy a hacer Son unas pinzas De corte Am Porque Pues son como Estas Estas abrazaderas Son como Remachadas Entonces no hay Otra manera Vean Creo que ya Ya ahí está Y Los voy a quitar De aquí Bueno Como esta abrazadera Ya no va a servir Ahí está Vean Esta abrazadera Pues Como les digo Es original Ya no va a servir Y Bueno Vamos a Voy a quitar La manguera Aquí Voy a tirar Bastante Antifreeze Así que Yo ya tengo Un tambito Ahí abajo A ver si lo agarra Y Listo Voy a tirar Que quitar Los cuatro Tornillos Que me hacen Falta Que ya les dije Cuáles más o menos Son Son Dieces Y Y ya Eso sería Todo Voy a sacar También la Manguera Como les digo Esa manguera Es del Girecore Que es la Que está Aquí Y Bueno Déjenme Quito Y quito Los cuatro Tornillos Les viene Con un Empaque Aquí Que ese Hay que tener Mucho cuidado El empaque A la hora De ponerlo Pero bueno Déjenme Quito Todos Los cuatro Tornillos Y estoy Y estoy Viendo Que vamos A tener Que quitar Un bracket Porque Si no Ese bracket No va A salir Miren Ahorita Apenas Lo estoy Viendo Que Este Bracket Que va Aquí Este Me está Agarrando El termostato Y ese Está agarrando Algo del Trorovari Bueno Entonces También Vamos a Tener Que Remover Esos Tornillos Y Ojalá Solamente Pueda Meterlo Ahí Y si no Vamos a Tener que Quitar Los otros Tornillos Que también Se alcanzan A ver Acá Que es Uno Dos También Dos Yo creo Que va a Hacer eso Creo que Se está Complicando Más El trabajo Bueno Pero bueno Déjenme Quito Esas partes Y Como lo he Dicho Yo siempre Trato De hacerlo Aquí Esta es Mi Primera Vez La verdad De quitar Esta parte De este Termostato En este Carro Y Pues Así como Van saliendo Las cosas Espero y Les sirva A ustedes Por eso Es bueno Ver casi El video Desde un Principio Hasta un Final Pero ya No quiero Hacer largo Este video Así que Déjenme Quito Lo que Lo que Que quitar Y ahorita Les muestro Lo que Voy a O lo que Ya quite Bueno Amigasos Ya estuve Un poquito Pensando Las cosas Ahí Y el El Tornillo Que más Me ha costado Trabajo Es Este Que está Aquí Miren Este Si usted Tiene Paciencia Igual Que Que No Sé Donde La Saqué Pero Igual Yo Lo que Estuve Usando Fue Una Extensión Como Esta Y Un Dadito Diez Como Este Trate De Las Mangueras Porque Me Estorbo Una Manguera Para Llegar A Donde Donde Está Ese Tornillo Pero Son Dos Estuve Usando Dos Dieces Que Vienen En Las Esquinas Que Son Este Y Este Y Estos Son Ocho Y El Bracket Que Ya Quite Que También Vienen Dos Tornillos Ocho Que Uno Lo Está Agarrando Esta Parte De Aquí Y Dos Tornillos Que Vienen Del Tror Ovario Eso Es Lo Que Estuve Usando Ahorita Solamente Me Hace Falta Por Quitar Este Que Estoy Aquí Este Que Está Aquí Es Un Dado Diez Y Ya Tengo Prácticamente Fuera El Termostato Con El Housen Pero La Verdad Que Si Me Está Costando Un Poco De Trabajo Otra También Es Que Aquí Yo Esta Parte La Doble Ahorita Cuando Ya Este La Voy A Doblar Para Atrás Pero Aquí Está El Termostato Ya Lo Saqué Ahorita Voy a Buscar El Tornillo Que Va Aquí Señores Este Tornillo Es El Que Más Trabajo Me Costó Porque No Te Da Chance Esta Manguera Vean Esta Manguera No Te Da Chance Entonces Lo Que Hice Con Esta Manguera Fue Que La Doble Así Y Así Fue Como Me Pudo Dar También Puede Ser Con Un Dadito Que Tenga Como Este Ay Ya Se Me Perdió Donde Está Bueno Que Tenga Movimiento Como Este Para Que Lo Pueda Meter Por Atrás De La De Esta Pero Bueno Ya Tengo El Termostato Fuera Vamos A ver Si El Termostato Si Muestra Un Poco De Que Este Dañado Puede Ser Que Ya No Se Lleva Bien Y Bueno Voy A Poner El El Otro El Otro Nuevo Puede Ser Que Este Ya No Estaba Funcionando Ya Con Cualquier Caliente Se Quedaba Este No Se Ve A Simple Vista Mal Muchas De Las Veces Viene Chueco Esto Pero Si Usted Puede Ver De Este Lado Y Ve Que Que La Luz Le Entra Así La Luz Pero No Veo Nada No Veo Ninguna Luz Pero Puede Ser Que Ya Este Vencido Bueno Vamos A Poner El Nuevo Yo Creo Que Para Poner El Nuevo Ya Así Como Les He Estado Explicando Creo Que No Explique Muy Bien La Verdad Pero Hice Lo Mejor Que Se Pudo Los Los Dos Tornillos De Aquí Son Dieces Este De Aquí Y El De Aquí Y El De Aquí El De Aquí Son Ochos Y Bueno Espero Y Me Higa Ayudado A Alguno Que Otro De Ustedes Y Déjenme Pongo Ya Solamente Voy A Conseguir Una Abrazadera Y La Voy A Poner En Esta Manguera Que Va Aquí Que Aquí Es Donde Estaba La Abrazadera De De Agencia Y Ponemos Y No Va Haber No Va Haber Necesidad De 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 Este De Purgarlo Y Listo Señores Vamos A Ver Que Cuanto Tiempo Me Tarda Más Ponerlo Porque Si Me Llevé Yo Creo Que Una Hora En Quitarlo Y Bueno Vamos A A Ver Este 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 Bracket Que Pues No Lo Va A Poder Sacar De Aquí Déjenme Les muestro Cual Es Este Que Está Aquí No Lo Van A Poder Sacar Ahí Lo Dejan Y Para Que Se Le Sea Más Fácil Poder Poner El Otro Así Que Vamos A Poner El Nuevo Y Listo Voy A Ponerle El Empaque Nuevo Y Tratarlo De Meter Creí Que No Me I A Dar Chance Como Está Así Para Poderlo Hacer Yo Pensé Que Tenía Que Meterlo Así Pero No Veo Que Va A Quedar Parejo Y Pues Bueno Vamos A Seguir Que Aquí Me Viene También El Empaque Señor Aquí Viene El Empaque Vamos A No Me Me Gusta Es Hacer Los Muy Largos Pero Bueno Aquí Les Va Un Tip Para Poder Yo Meter Este Tornillo Como No Te Da Chance De Meterlo Con Las Manos O Los Dedos Este De Aquí Entonces Ucé Una Extensión Con Un Dado Y Es El Dado 8 Entonces Estoy Tratando De Ponerlo Suave Y Vean Porque El Dado Pues No Puedo Meter El Dedo Aquí Ni Poderlo Atornillar De Ahí Este Pues Si Esta Fácil Esta Super Fácil Creo Es El Más Fácil De Todos Entonces Lo Que Hice Aquí Fue Que Le Puse Un Poquito De Papel O De Plástico Y Creo Que Ahí Está Entrando Ya Está Suave Ya Solamente Es Lo Voy A Hacer Con La Racha Un Poco Para Que Para Que Entre Tiene Que Entrar Suave Y Como Esa Cosa La Doble Pero Si Si Está Entrando Ya Suave Ahí Va Suave Pero No Lo Voy A Poner Todo Porque Tengo Que Alinearlos Todos Entonces Miren Este Es Otro Problema En El Bracket Que Está Aquí Este Otro Problemita Aquí Miren El Bracket Debe De Ir Junto Con Con Estos Dos Tornillos Aquí Entonces Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Atornillar Primero Las Tuercas Que Yo Quité Que Fueron Estas Dos Se Las Quité De Este Bracket Que Está Aquí Ustedes Van A Verlos Si Ustedes Van A Estar Trabajando En Uno De Estos Aquí Están Los Brackets Bueno El Bracket Que Quité Dejen Ver Como Lo Puedo Enfocar Para Que Ustedes Pero Aquí Está Un Tornillo Y Aquí Está El Otro Vean Ay No Lo Veo Bien Entonces Esto Los Voy A Tratar De De Unir Esta Vez Creo Si Tengo Que Explicar La Apuesta Porque Está Un Poquito Complicado Este Trabajo Y Está Un Dado No Perdón Un Un Tornillo Son Dos Tornillos Ocho Que Van Agarrados Al Bracket También Ahí Esto Ahí Están Los Dos Brackets Bueno Los Dos Tornillos Las Dos Entradas De Los Tornillos Entonces Aquí Como No Hay Mucho Acceso Aquí Tengo Que Poner El Otro Tornillo Que Es El 8 Pero Se Me Va A Caer Entonces Déjenme Muestro Aquí Déjenme Los Pongo Por Aquí Entonces Lo Que Yo Hago Aquí Es Con Con Poqueño Movimiento O Algo Se Puede Caer Este Entonces Yo Lo Que Ahorita Hice Fue Con Un Pedazo De No Creo Que Lo Corte Muy Pequeño Ya Sea De Cartón O De Plástico Lo Que Hice Fue Ponerlo Aquí A Al Tornillo Y Entra Como a presión Y ya No se Me cae Entonces Eso Me va a ayudar A que lo Pueda Meter Ahí Déjenme Ver Si lo Puedo Meter Ahí Tal Vez Lo Estén Viendo De Ahí Porque Lo Voy A Tener Que Hacer De Acá Abajo Y Tratarlo De Poner A Que Me Agarre El Termostato Y El 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 bracket Al mismo Tiempo Ahí Ya Está Entrando Ya Entró Y Debe De Entrar Suave De 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 Dejen nomás encuentro el otro tornillo de arriba Bueno ya le hice la misma operación De ponerle un pedacito de plástico Y tratar de ponerlo aquí Y apretarlo Ah ojo Yo no he apretado ningún tornillo todavía Por si hay que mover el termostato O el bracket Entonces nada más solamente hasta ahí lo estoy llegando Eso me sirve Ni tampoco he apretado los de acá ni los de acá Y me hace falta el más difícil Que va metido El que me costó que es un 10 Pero también voy a hacer lo mismo Un pedazo de plástico y lo voy a meter La verdad no sé cuánto me voy a tardar En meter este ahí Porque es el más difícil Y el que más complicado me costó Y si también va a ser su problema Bueno pues debe de ir más o menos buscándole Porque si aquí si va a estar un poco difícil Porque no quiero que se me caiga el tornillo Y pues la verdad Es más no puedo ni ver dónde va el tornillo Pero ahorita voy a tratar de hacer esta manguera así Y voy a tratar con el tacto A ver si Le atino Pero bueno señores No voy a alargar más el video Pero este es el más difícil Y voy a tratar de ponerlo Y ahorita vemos con Porque si en este sí me voy a tardar algo Bueno amigazos ya solamente estoy apretando Ya hice el más difícil Que fue el Aquel Que Que no puedes meter bien un desarmador Bueno digamos la racha ni nada de eso Pero ya solamente estoy apretando Este es el sigo con los ochos Y ya apreté los dos dieces Me hace falta los del bracket El ocho Este otro ocho que estoy apretando Y listo Voy a poner mangueras todo para atrás Y Ay bendito Dios ya Ya acabé Bueno A lo que se A lo que se ve Bueno amigazos ya tengo todo listo Vean Ya puse Todos los tornillos para atrás No olvides ponerle el alambrito este Para que no regrese También pues no les expliqué Que no tuve que quitar esta manguera Para que poder sacar ese otro tornillo Ya tengo La abrazadera nueva Ahí está Esta abrazadera No se ve bien Esa abrazadera pues Es Ustedes saben Una abrazadera normal Ya solamente me hace falta conectar El conector Y esta otra manguera De esta otra manguera Traten de De meterlo El click Para atrás Así Vean Ya lo metí para atrás Y ya lo único que es Déjenme este si se lo puedo poner ahorita Ya para que Usted no batalle Ya nada más es de De ponerlo Y como tiene una Entrada especial para que Nada más haga el click A ver A ver si lo podemos hacer aquí Y listo Ahí está Hizo click Ya no lo puedo sacar Y el Me hace falta el El conectar el sensor De 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 temperatura Y poner la computadora para atrás Y eso sería todo Si bien La verdad Si está un poquito complicado Como les vuelvo a mencionar Disculpen si se me pasó algo O algo Pero No tuve que quitar otras cosas Más que lo que les dije Así que pues No olviden suscribirse Si no lo están Me harían un gran favor Señores Recuerden Ser humilde Y sencillo Que todos vamos Pon de mismo Y bendiciones para todos Nos vemos en la próxima Bendiciones Bueno amigos Bueno amigos Ya solamente Detallando Detalles Eh Vean ahorita El ventilador No está prendido Y Cuando él Estaba en esa En esa posición Ahí Vean ahí Casi está a la mitad Ya estaba prendido El ventilador Y eso no era bueno Entonces ahorita El ventilador Está apagado Quiere decir Que está Súper bien De hecho El radiador Ni caliente Está ¿Por qué? Porque toda esa agua Está fría Entonces cuando el termostato Le indica Que ya es hora De enfriar el motor Empieza a circular El agua Hasta que la enfría Y ya después Otra vez El termostato Cierra Bueno Bueno Ese quería Hacer un dato Ahí Ya solamente Tengo todo Listo Me aseguré De que no Tuviese Ninguna Limpiadera Ahí Ahí Nada Me está tirando Nada Nada De hecho Ya casi Estos carros Modernos Ya no tienen Mucha presión De De agua Las otras A veces Hasta Sientes tú La manguera Aquí Y se siente Como Llanta De bicicleta Pero esta vez Ya no Bueno Ese era mi único Extra Que les quería poner